Música Tengan ustedes muy buenos días darles la bienvenida muchas gracias por estar acompañando esta jornada de actualización ganadera una jornada que está realizada en conjunto entre el INGA de Maipú la Subsecretaría de Construcción la Municipalidad de Maipú y la Asociación Rural de Nuestra Lutalidad así que bueno, agradecerles obviamente por acercarse es una alegría ver un lindo marco de público y bueno, gente que de a poquito se sigue sumando agradecemos la presencia del señor Intendente Municipal licenciado Matías Rapalini que nos está acompañando junto a miembros de su gabinete y muchísima gente que nos está acompañando agradecer la presencia de la tesorera de la Asociación Rural de Maipú la ingeniera agrónoma Marta Fernández el asistente de extensión del Centro Regional Buenos Aires Sur INTA, el médico veterinario Horacio Berger el ingeniero agrónomo Patricio Quinos que es coordinador nacional del programa Cambio Rural del Ministerio de Agroindustria de la Nación y el subsecretario de la producción de nuestro municipio Juan Cruz Cereceda que ha sido quien está trabajando en todo esto como para dar inicio con unas palabras vamos a invitar a nuestro intendente municipal licenciado Matías Rapalini para que les dé la bienvenida bueno, buenos días a todos la verdad que cuando vino Juan Cruz que es el NOS, subsecretario de producción que tenemos me contó un poquito de todo este proyecto me pareció muy bueno haciendo conmemoración a la edición de la Expo Rural que vamos a tener, va a empezar mañana realmente me parece muy importante que la gente de Maipú y de la zona pueda capacitarse y como veo van a tener bastantes temas que obviamente que nos interesan a todos y que seguramente se van a tocar en este día que va a ser un diálogo como veo van a estar hasta las 6 de la tarde así que prepárense porque yo veo que todos acá son gente de campo gente que les cuesta estar sentados así que van a tener un arduo a tardar darles la bienvenida agradecerles a todos obviamente a Alinta a la Asociación Rural y obviamente a toda la gente que hizo posible este evento les deseo muchas gracias y nos estaremos viendo en el día de hoy y obviamente en el fin de semana gracias bueno ahora para también dar la bienvenida a esta charla invitamos al señor presidente de la Asociación Rural de Maipú Pedro Daniel López quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Rural de Maipú señor intendente gracias por estar al señor director de la Estación Experimental señores productores profesionales es de nuestra tarea desde la Asociación Rural de Maipú tratar de fomentar la actividad ganadera en el marco de esta actitud que lleva adelante la Asociación Rural de Maipú es que trabajamos en conjunto con la municipalidad no solo en esta área y esta vez también con el INTA para hacer posible estas jornadas jornadas que van a actualizar a todos los profesionales a todos nosotros productores con respecto a nutrición sanidad manejo pilares importantes en el desarrollo de nuestra ganadería nuestra ganadería está llamada a ser ya lo es muy importante en los próximos años tenemos que dar de comer carne de calidad y en cantidad pero sobre todo carne de calidad y para eso está muy bien que los profesionales del sector nos acerquen sus conocimientos por dos motivos primero porque vamos a necesitar mucha cantidad de carne para los próximos años ya después el licenciado Iriarte a la tarde va a hablar sobre el tema pero no solo por eso que en las actuales coyunturas económicas el sector agropecuario es un pilar fundamental para el ingreso de divisas al país así que tenemos que ser eficientes tranquilas adentro y aplicar todos los conocimientos que podamos para lograr en nuestros rodeos la mejor calidad y la mejor cantidad de extracción bueno nuevamente agradecerles las presencias e invitarlos en el las jornadas estas se dan en el marco de la octava expo que estamos inaugurando mañana a las 14 y se van a extender hasta el domingo es una muestra que nosotros hacemos anualmente y aprovechamos para que el sector comercial e industrial concuerden con el sector de la producción pueden hacerse ahí negocios va a haber un remate ganadero así que están todos invitados a la expo y nuevamente agradecer a ustedes la presencia que dan este marco importante a estas jornadas ganaderas gracias y bienvenidos a Maipú muchas gracias Daniel a continuación hará uso de su palabra el señor director de la estación experimental de la cuenca del salado el ingeniero agrónomo Ernesto Juan Maletti buenos días a todos la verdad que para mí es un honor estar hoy acá gracias al intendente y a todo su equipo a la asociación de productores de la localidad la idea de hoy es poder presentarles rápidamente una breve caracterización de la experimental cuenca del salado del INTA que depende del centro regional Buenos Aires Sur que sería casi la mitad de la provincia de Buenos Aires somos una experimental bastante amplia como verán territorialmente con una distribución territorial de casi 7 millones de hectáreas así que yo había traído una presentación como para poder ilustrar este tema muchas gracias Bueno, muchas gracias ahora sí invitamos a la ingeniera agrónoma de INTA Maipú Julia Petiner Hola, buenos días bueno, nosotros somos parte del equipo local simplemente de acá de INTA el es Gastón yo soy Julia está Daniel está otro Gastón está Mariana está Alejandra está Victoria somos un montón somos nosotros todos los que ponemos la cara en este momento pero hablamos en nombre de todos queremos agradecer la presencia de todos los que nos han ayudado para hacer esto de ustedes que están presentes es un trabajo que desde el principio fue hecho en conjunto con la sociedad rural y con y con la intendencia no es que hoy figuran ni nos vienen a acompañar desde el principio hasta se discutió el temario en conjunto así que agradecemos la buena predisposición nosotros tiramos la bomba de hacer la jornada pero ellos se prendieron han trabajado un montón lo mismo que las chicas las secretarias se han puesto al hombro la jornada igual que nosotros gracias muchas gracias Julia y bueno y aprovechando y por último y aprovechando la presencia de integrantes del honorable consejo deliberante vamos a a leer el considerando y bueno una declaratoria de interés de esta capacitación de esta charla que dice Maicú 27 de agosto del 2018 visto la realización de la primera jornada actualización ganadera de la cuenca del salado que se llevará a cabo el día 13 de septiembre del corriente año en la sede de la sociedad italiana de nuestra localidad organizado y auspiciado por la municipalidad de Maicú la asociación rural de Maicú y el INTA considerando que esta jornada primera en su tipo por la envergadura de la convocatoria los panelistas y el alcance se realizará un día previo a la nueva edición de la Expo Rural que se desarrollará en los próximos días de septiembre en el predio de la localidad de la asociación rural maicuense como todos los años convocando la actividad agropecuaria en el distrito y la zona de influencia que la jornada contará con importantes panelistas especialistas en la actividad ganadera rodeos de cría y de recría postura forrajes y perspectiva general del mercado vacuno que es típico de nuestra zona posibilitando el acceso a información actualizada al productor local al productor local sonar para su desarrollo competitivo que creemos que este honorable consejo deliberante debe destacar y alentar estas jornadas institucionales donde municipio nación y asociaciones rurales conjuntas esfuerzos para desarrollar desde el estado escenarios de inclusión a los avances del conocimiento aplicando la producción típica en nuestra zona que todo el gran potencial que tiene el campo debe ser estimulado en el sentido ya que es fuente inagotable de alimento y riqueza y en nuestro suelo maicuense y toda la cuenca del salado es necesario profundizar la inversión y el conocimiento aplicado en pos de aumentar las posibilidades de la zona habiéndose tratado el expediente decreto 1296 barra 2018 presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical en la sesión del día de la fecha y resultando el mismo aprobado por unanimidad el honorable consejo deliberante de maicu sanciona la siguiente declaratoria número 12 barra 2018 artículo 1 declare ser de interés legislativo la primera jornada de actualización ganadera de la cuenca del salado que se llevará a cabo el día 13 de septiembre del corriente año en la sede de la sociedad italiana de nuestra localidad y que es organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria la Asociación Rural de Maipú y el municipio de Maipú artículo número 2 comuníquese al departamento ejecutivo a sus efectos firma la secretaria María Florencia Echeverri y el presidente Javier Francisco Santarón de esta manera damos por finalizado este sencillo acto de bienvenida muchas gracias gracias